Claro, claro. La ambulancia más lejana es la que tiene las provisiones. ¡Claro que sí! ¡Aquí viene, amigos! ¡Agárrense! ¡Celebremos con un rey rata! ¡Claro que sí! ¡Sólo que sí! ¡Pobre que puta, madre mía! ¡Suscríbete! 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 ¿Pasa por aquí? ¡Ya me vale! Es muy lento esto ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Para! ¡Sí! ¡No! ¡Vamos! Solo un desgraciado